Hola, mi nombre es Ana María y estoy estudiando diseño de modas. Hola, mi nombre es Paula Andrea Fierro y soy artista plástica y estoy ahorita estudiando diseño de modas. Hola, mi nombre es Camila y soy diseñadora de modas. Mucho gusto, mi nombre es Karen. Soy diseñadora de modas. Mucho gusto, mi nombre es Carlos, soy diseñadora de modas. Me llamo Paola, soy diseñadora de modas. Me llamo Paola, soy artista plástica y estoy ahorita estudiando diseño de modas. Me llamo Paola, soy artista plástica y estoy ahorita estudiando diseño de modas. Me llamo Paola, soy artista plástica y estoy ahorita estudiando diseño de modas. y estoy ahorita estudiando diseño de modas. Me llamo Pedro . Apoola, soy artista plástica y estoy ahorita estudiando diseño de moda. Apo客ноеλο das costa es lo que me muestran hace. Realidad Score genauwindas. Gracias. 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 ¿Cómo se dice? Como esa disposición de poder hablar, de comunicarse con los chicos oyentes. De verdad, muchísimas gracias. Me encantó lo que hicieron. Obviamente en 40 minutos lograr esto es así súper rápido, pero miren que lo que ustedes plasmaron desde el comienzo en el papel se vio evidenciado en el maniquí. Y sobre todo desde eso es ver la manera en que ustedes sin necesidad de tener el habla pueden lograr cosas súper bonitas. Y yo sé que esto es lo que necesita, no solamente aquí que esto es para demostrar que el sector de la moda es totalmente incluyente. Desafortunadamente es un sector de los que tenemos más exclusión en muchos sentidos. En estética, porque si no es bonito, porque no tiene plaza. Desafortunadamente vivimos muchas cosas en el sistema moda. Pero miren lo que ustedes lograron. Qué bueno, un buen trabajo sin necesidad de hablar. Y eso es lo que yo quiero demostrar a través de esta experiencia. Que la moda es un medio de comunicación no verbal y que no excluye absolutamente a nadie. Entonces chicos, de verdad, gracias. Les voy a hacer unas preguntitas así como puntuales a cada uno. Mientras les hago una entrevista a unos dos van llenando las encuestas. Y nada, chicas oyentes, muchísimas gracias. Y chicos chicos sordos, eh... Bueno, muchas gracias pues por haberte conocido y la verdad la primera vez que llegué acá compartiendo con los oyentes. Yo sabía que pues igual la comunicación no es compleja, es algo muy fácil, ya que la verdad no se necesita tanta expresión en cuanto a la lengua de señas y hay muchas formas de comunicarse. Igual los oyentes también pueden hacerlo. Espero que pues algún futuro haya ese tipo de inclusión, pues en todo aspecto. Quiero agradecerles pues también pues por esta actividad del día de hoy. Para mí no es que no haya sido fácil. Fue como un momento inicial donde uno se empieza como a acoplar con el grupo, con un grupo diferente. Pues en este caso, eh... Compartir con... dentro de estas experiencias, al momento de estar con el grupo de oyentes, eh... Empezar como a hacer ideas, crear, pues diseñar. Igual poco a poco podemos empezar a tener como cierta experiencia. En cuanto aquí en la Universidad de la Aixi, eh... Nosotros podemos dar una imagen de que nosotros podemos realizar ciertas actividades sin necesidad que tenemos que comunicar solamente con la lengua de señas. Sino que no solamente es que haya inclusión, sino que haya unión. Si en este caso, para todas las personas. Nosotros podemos realizar talleres, proyectos, tesis. En este caso, siempre poder compartir y en este caso tener una mejor producción en cuanto al trabajo. Y, pues, gracias también a la profe, a Daisy, que muchísimas gracias, pues, también por este logro. Bueno, pues, al momento de participar, pues, la invitación que recibí para mí en el día de hoy, pues, no fue difícil. Pues, la verdad fue fácil, pues, para mí poder comunicar con los oyentes. Yo sé que como mi experiencia de diseñadora es también como motivar dentro del grupo. Y, pues, espero que en algún tiempo, pues, se siga manejando de esta forma. Yo, la verdad... Bueno, conté una experiencia que tuve yo en el campo laboral, donde yo fui a recibir... Bueno, entrego una hoja de bebida, en este caso, pues, para trabajar como diseñadora. Pues, me pidieron ciertos requisitos, aunque también traje un intérprete que, la verdad, fue complicado, ya que esto afectó la comunicación. Ya que, pues, para mí, en este caso, cuando me preguntaron y me entrevistaron, me decían que cómo podía comunicarme yo con los empleados y llegar a trabajar allá. Y, la verdad, pues, para ellos fue complicado, pues, saber y mirar qué condiciones, qué ellos hacían. Y, pues, la verdad, no me recibieron por eso. Entonces, es más como el temor de las personas, de que siempre, la verdad, me sentí excluida, de ellos están tocando puertas, pasando las bebidas, sabiendo que el temor de donde voy a entrar a trabajar, dirán que cómo nosotros vamos a trabajar, cómo vamos a comunicarnos con las personas, con los empleados, etcétera. O sea, pues, ha sido complicado, pues, por esa parte. ¿Cómo se hicieron en el de la presencia? Pues, al principio fue como nervios de lo que puede llegar a pasar. No sabemos cómo nos reciban ellos o cómo nos tomen ellos. Ese era como el interrogante ahí. Pero ya después, cuando empezamos, por lo menos que yo trabajé con Paola y con Katrin, y todo fue como tranquilo. O sea, fue como estar en total silencio. Obviamente era raro, porque uno a veces quería como decir las cosas como cortemos, pero entonces no, hay que tocarlas y señalar que toca cortar. Entonces, pues fue chévere, fue divertido porque no hay límites. O sea, los límites uno se los coloca solito o ovamente, uno que tiene sus sentidos totalmente completos. Y uno se cohibe mucho en muchas cosas en no hacer y en limitarse en muchas cosas. Y eso nos enseña como a que sí podemos y que no hay barreras. Yo creo que sí es excluyente total, en cuanto a lo económico, lo estético, todo. Pero siento que la gente se está dando cuenta de eso, entonces se está abriendo campos ellos mismos. Entonces, ahorita el sector independiente tiene un auge increíble. Y eso es lo lindo, que la gente se dijo, yo no tengo que esperar a que alguien me diga, puedes hacerlo o tienes permiso o entra como a nuestro grupo. Si no se están abriendo sectores independientes dentro de la moda, que eso sí se están volviendo incluyentes porque son de los mismos que han sido excluidos. Y eso me parece como muy chévere. Pues está como, la misma gente se está abriendo su campo. Nadie determina qué es lo que tiene que ser. Y eso es como lo chévere, la innovación misma. Como un punto de comparación fue cuando, digamos, llegamos. Ellos estaban en una mesa y nosotras en otra y nosotras como que... Y salimos como que nos hicimos en otra mesa de una. En cambio, en el momento que se dio, o sea, como que se dio el momento para que, bueno, hablen y ustedes tápense la boca y háganlo. O sea, tienen que hacerlo. Se vio que somos iguales en todos los sentidos y tenemos las mismas capacidades y el grado de creatividad es muy bonito. O sea, digamos, cuando él comenzó a trazar, nosotras hicimos como tan, tan. Y él hizo, esto, Tani, o sea, pero fue como si me estuviera hablando con solo un trazo. Eso fue hermoso. Cuando le pegó el primer trazo al primer boceto, fue muy bonito porque como que ahí te muestra que tienen que haber estas actividades para que nosotros mismos nos demos cuenta que no somos los únicos que teníamos las mismas capacidades. O sea, es necesario, es obligatorio, debería ser obligatorio en todas. Por ejemplo, en mi universidad, en la otra universidad, nunca, nunca vi a alguien sordomudo ni nada. Y eso me parece muy fuerte. O sea, ¿cómo es posible que en una de las mejores universidades de Colombia no haya este tipo de actividades? Es absurdo. ¿Usted cree que la creatividad es algo que se alimenta de todo? Sí, igual la creatividad como que es algo que se alimenta de todo, ¿no? Del día a día o de lo que no pasa. Entonces, si tú no tienes cierto sentido, no sé, el mismo tacto, el caminar, el oír, el ver. O sea, si tú no tienes una cosa, se complementa con otra. O sea, es como que, digamos, se desarrolla un sentido si no tienes uno. O sea, es una cosa que crece y crece y crece con el día a día. Entonces, no es algo que depende de los sentidos. Es de la misma experiencia, del mismo existir mismo, que es lo que te permite tener creatividad y de ese mismo modo alimentarla. Entonces, es absurdo que se diga que depende de los sentidos. Me diría a ustedes que esta experiencia ha modificado un poco el comportamiento frente a las personas con habilidades diferentes. Sí, siento que, digamos, lo que tú decías ahorita, que es muy distinto, como una discapacidad a esto, a las personas sordomidas. No siento que es una discapacidad, sino es algo diferente, es otra habilidad. O sea, porque la habilidad que ellos tienen para hablar y la expresión corporal que tienen es hermosa, es hermosa, es hermosa. Entonces, es muy distinto. No siento que sea una discapacidad, sino que es distinto. Y entonces, ese mismo cambio me hace querer, como aprender, digamos. Hola, soy Alexander Serrano, trabajo como docente en diseño de modas hace 19 años. He tenido experiencias con estudiantes oyentes y estudiantes sordos. Digamos que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos independientemente y en conjunto, o sea, oyentes combinados o en el mismo grupo de sordos, digamos que integrados de alguna forma. En este taller, pues en el que tuve la oportunidad de participar como espectador, pues me pareció fabuloso ver cómo ponerlos a todos en la misma posición, poner a unos oyentes, digamos, taparles de alguna forma su boca para que no puedan utilizar su lenguaje verbal y ponerlos al mismo nivel de los sordos, pues me pareció un ejercicio fantástico. O sea, me pareció increíble la forma en que el ser humano se puede llegar a comunicar simplemente con una mirada, simplemente con un gesto. Obviamente, el lenguaje de señas sería fabuloso que todos lo supiéramos, pero en este caso, en este ejercicio donde los oyentes no sabían el lenguaje de señas, pues me pareció increíble cómo nos comunicamos como seres humanos, cómo nos comunicamos como diseñadores, porque una particularidad de este grupo es que tanto los oyentes como los muchachos sordos son diseñadores. Entonces, podría resumir que en verdad el diseño tiene el mismo lenguaje, o sea, es un lenguaje universal, es el lenguaje del color, es el lenguaje de la forma, es el lenguaje de expresar, de comunicar a través de lo visual, en este caso, a través de las texturas. Entonces, tiene su propio lenguaje y es un lenguaje que todos podemos hablar en términos de diseñadores. ¿Consideras que los experimentos diferenciales sirven como para una de las instituciones oficiales? Claro que sí, claro que sí, porque estos experimentos, como tú los llamas, se pueden volver didácticas de una clase. Entonces, eso facilitaría la enseñanza de las diferentes áreas a estudiantes sordos y oyentes, ¿por qué no? O sea, yo creo que hoy los oyentes aprendieron muchísimo, muchísimo de este ejercicio. Entonces, pienso que sería fabuloso integrar este tipo de experimentos a volverlos una metodología de una clase. ¿Consideras que en el sector de la moda existen ciclos o existen ciclos? No, la moda, de hecho, históricamente ha venido siendo excluyente siempre. Siempre la moda, digamos que ha sido en cierta forma, digamos que… Espérate, corte, espérate que se me fue la… Eso se me fue la palabra, espérate, eso se llama jerárquica. Bueno, sí, la moda históricamente ha sido excluyente y hoy por ahí sigue siendo excluyente. Siempre ha tenido jerarquías la moda. Entonces, en cierta forma ha sido excluyente y hoy por hoy no deja de serlo. Sin embargo, debería ser incluyente. Es vuelto más incluyente, diría yo que por la pronta moda, donde ya cualquier clase social tiene acceso a la moda, ya la moda digamos que es asequible a cualquier sector social, pero aún así sigue siendo excluyente. En términos de laborales de un diseñador en una empresa, pues también sigue siendo excluyente, sigue siendo la moda de los círculos de amigos, por lo menos acá en Colombia se puede evidenciar eso también. Si el personaje de pronto carece de algún sentido, podría ser excluyente. O sea, me atrevo a decir que se han cerrado puertas para algunos de nuestros estudiantes, conozco amigos que también les han cerrado las puertas. Entonces, en cierta manera en el mundo laboral de la moda también se siente esa exclusión. Gracias. 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 Gracias.